Más pero más actualizaciones y esto tiene que ver con ciertas reformas que le han realizado al código penal específicamente al artículo 407 de que estuvieron trabajando una larga jornada los legisladores en el congreso de la república vamos a conocer los detalles reforma al artículo 407 del código penal vamos directamente con Karen Juárez quien tiene los detalles Karen adelante por favor. Diana muy buenas tardes así que ya como tú lo has dicho el congreso de la república conoció hoy por medio de una moción privilegiada las reformas al código penal en cuanto a las reformas al artículo 407 n esto queda ahora de la siguiente manera y es que la persona individual o jurídica que aporte reciba o autorice recibir recursos destinados para el financiamiento de organizaciones políticas estará cumpliendo unas escenas más fuertes según la reforma que se le ha hecho a este artículo y es de cuatro a doce años inconmutables asimismo deberá pagar una multa de doscientos a quinientos mil quetzales esto es para la persona individual repito o jurídica que aporte reciba o autorice recibir recursos destinados para el financiamiento de organizaciones políticas. asimismo por medio de una enmienda también se añade el artículo 407 o eso en cuanto al financiamiento electoral no registrado y eso es para quien consienta o reciba las aportaciones con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral es decir el contador en todo caso que no registre esas aportaciones al partido también estará teniendo una prisión o castigado con prisión de uno a cinco años y una multa de 20 mil a cinco mil quetzales es así como quedan las reformas al código penal que se conoció en el congreso de la república diana karen juárez gracias por ampliarnos los detalles ya escuchaba usted la reforma que fue aprobada por los legisladores en el congreso de la república información de último momento artículo 407 con cambios en el código penal gracias